La realidad del país, sus luces y sus sombras, un espacio para la denuncia social, la reflexión sobre las vulnerabilidades de todos los seres humanos y la conciencia social, se plasman en la obra Lo Hecho, Hecho Está, de Rafael Cauduro, en 35 cuadros que se exhiben en el lobby del Senado hasta el 25 de octubre. La presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Hart, destacó el trabajo de Rafael Cauduro como muralista, comprometido con temas de justicia, con la verdad y el arte, como un medio para sanarnos, para enfrentarnos, vernos en un espejo, saber cuáles son nuestros errores y también nuestras virtudes. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, inauguró la exposición y dijo, Cauduro es un maestro de la expresión artística que salvaguarda como si los pudiera encapsular los tiempos en fragmentos de nuestra realidad.